Hola Youtubers, os habla Metal Mr. Fodemar. ¿Tienes problemas con algún programa que tienes en CD, DVD y quieres instalarlo en un portátil tipo netbook o outrabook que no tiene lector de CD, DVD? Bueno, pues este es tu tutorial. Acompáñame y te enseñaré unos programas que te ayudarán a solucionar esta situación. Vamos a ello. En esta ocasión os enseñaré dos programas, uno que se llama ISO Recorder y el otro que se llama Magic ISO Maker, que os ayudarán a poder poner un programa que tengáis en CD, DVD en un portátil que no tenga lector de CD, DVD. El primer paso que debéis de hacer es instalar el programa ISO Recorder en un ordenador que tenga lector de CD, DVD. Después os vais a la página que os la dejaré en la descripción del vídeo para poder hacer la descarga. La página es esta que veis aquí, ISO Recorder. Para hacer la descarga, primero debéis de saber qué versión del sistema operativo tenéis. Para ello es muy sencillo. Os vais a Inicio, vais a Equipo, botón de la derecha, Propiedades y se os abrirá una ventana como esta. Y os vais a donde pone Tipo de sistema y sabréis el sistema operativo, si es de 32 o 64 bits que tenéis. Una vez sabéis qué versión del sistema tenéis, vais a la que os corresponda. A mí es la de 64 bits y le doy en versión de 64 bits. Acto seguido empezará la descarga. Dura muy poquito. Una vez está descargado, os vais a la carpeta de descargas y aquí tenéis el ejecutable. Le dais doble clic encima y se os abrirá esta ventana. Le dais a Ejecutar. Luego le dais a Next. Aquí en esta ventanita os saldrá la carpeta donde queréis alojarlo. Estas dos opciones es si tenéis varios usuarios, si queréis que el programa sirva para los dos usuarios o si solo lo queréis, que se instale en uno. En mi caso, como somos dos, lo voy a poner que lo puedan ver todos los usuarios. Lo puedan utilizar. Luego le dais a Next. Y otra vez a Next. Y ahora empezará a la instalación. Ahora me imagino que saldrá la ventana con los derechos de administrador. ¿Veis? Le dais que sí. Y en un momento estará instalado el programa. Una vez ya esté instalado, se os abrirá la ventana del navegador con la página de descarga que podéis cerrar automáticamente. Y luego le dais en Close. Ahora ya tenéis instalado el programa en el ordenador que tiene el lector de CD-DVD. Ahora debéis de coger el CD-DVD que queréis convertir en imagen ISO y ponerlo en la unidad lectora. Yo ya lo tengo puesto y me voy a Equipo. Y lo tengo aquí introducido. ¿Vale? Son unos juegos que tengo desde hace bastante tiempo. Bueno, para poder grabar la imagen ISO es tan sencillo como situarse encima de la unidad de DVD. Botón de la derecha. Y se os habrá creado un acceso dentro del menú contextual. ¿Vale? Entonces tenéis que ir a la que os pone Crear imagen desde CD-DVD. Le vamos a dar. Y os saldrá esta ventanita. Aquí os aparecerá el nombre de la unidad de donde está sacando los datos. Y en esta ocasión aquí es donde debéis de poner la dirección en donde queréis que se os grabe la imagen ISO. En esta parte yo os aconsejo que cojáis un pendrive y lo pinchéis en vuestro ordenador. Que es lo que voy a hacer yo ahora. Como podréis ver, ahora se me ha añadido el pendrive. Entonces yo lo que voy a hacer es enviar la imagen ISO ya directamente al pendrive. Para ello me voy aquí en este botoncito con puntos y me voy al árbol donde pone Equipo y busco la unidad del pendrive. En este caso es esta que tengo aquí. Me pongo encima y le doy a Abrir. Y una vez le doy a Abrir, doy a Guardar. Entonces ahora ya lo tengo dentro. La imagen se me quedará grabada dentro de mi pendrive. Para empezar a hacer la grabación de la imagen ISO le doy a Next. Y empieza a hacer la copia. Bueno, ahora ya está terminando. Ya le queda muy poquito. Esto tardará dependiendo de la potencia de vuestro PC. Bueno, esto ya está bien. Entonces os saldrá el letrerito este y le dais a Finish. Y ya podéis en este momento extraer el CNUDVD que tengáis. Ahora os voy a enseñar cómo queda dentro del pendrive. Y es esto que veis aquí. Os parece que es un archivo WinRAR, pero si accedéis a las propiedades podréis ver que es un archivo ISO. ¿Vale? Como veis aquí. Una vez tenemos hecho, ya convertido en imagen ISO el CDDVD que queríamos, ahora tenemos que irnos al ordenador en el que queremos instalar ese imagen ISO. ¿Vale? En el portátil en que no tiene unidad lectora. ¿Vale? Entonces, en ese ordenador tenéis que instalar el programa Magic ISO Maker, que es este que vais a ver aquí. Que en la descripción del vídeo os dejaré la dirección para hacer la descarga. ¿Vale? Repito. Este programa lo debéis de instalar en el ordenador, en el portátil, que tengáis que instalar la imagen ISO. ¿Vale? En el que no tiene la unidad lectora. ¿Vale? Vais a Download. Y os llegará a esta página en donde tendréis varias versiones para poder descargar. Yo os recomiendo que instaléis la última, la 5.5 Build 281. ¿Vale? Le dais a Descargar del sitio 1. Y empieza la descarga. Veréis que es muy rápida también. Una vez hecha la descarga, vais a la carpeta Descargas. Y aquí tenéis el Setup, que es lo mismo que el anterior. Doble clic encima. Se os abrirá la ventana de Derechos de Administrador. Veréis que sí. Y empieza la guía de instalación. Tenéis que dar a Next. Aquí se os pondrá en esta dirección. ¿Vale? En Archivos de Programas. Le dais a Next. 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 Y empieza la instalación. Y una vez está instalado, le dais a Finish. Y ya tenéis instalado el programa Magic y Show Maker. Acto seguido podréis comprobar que en el escritorio os ha dejado un acceso directo del programa Magic y Show Maker. Si, por lo que fuese, no lo encontraseis, pues tenéis que ir a Equipo, ¿vale? A buscarlo en la dirección que lo habéis creado, ¿vale? Serían Archivos de Programas. Y buscaríais el programa Magic. Magic, Magic y Show, ¿vale? Entraríais dentro y buscaríais la aplicación que sería esta de aquí. ¿Vale? Eso sí, no os aparece en el escritorio. Bueno, de todas maneras, yo os voy a enseñar una manera en la que no vais a necesitar tener que entrar directamente al programa. Porque también se añade otro acceso al menú contextual. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar de aquí. Como veis, yo lo elimino. Ahora, lo que vamos a ir es al pendrive, que habremos pinchado en el portátil que no tiene el lector, ¿vale? Y una vez dentro, yo os recomiendo que lo que hagáis es copiarlo o cortarlo y os lo lleváis al escritorio del portátil. Lo pegaremos. Ahora traerá toda la información. Es un momento. Ya está. Ya lo tenemos aquí. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es situaros encima, botón de la derecha y veréis que el acceso que se ha creado, ¿veis? Pone Magic y Show. Entonces, para hacerlo de una manera muy sencilla, simplemente lo que tenéis que hacer es extraer aquí. Le dais extraer aquí. Se os abrirá esta ventanita. Y aquí os quiero explicar la razón por la que yo me he decantado en hacerlo a través de dos programas. Porque, como podréis comprobar, en este también podríais crear la imagen ISO. Pero, como podréis ver, no permite hacer una imagen ISO de más de 300 megabytes. ¿Vale? Entonces, con el programa que yo os he enseñado, el ISO Recorder, no tenéis esta limitación. Y es por eso, y también por otra cuestión de logística, que como tenéis que utilizar dos ordenadores diferentes, en uno instalo el que necesito con el lector para grabar y en el otro el que necesito para poner la imagen para poder hacer el ejecutor. Que en este caso es el portátil. Bueno, una vez dicho esta historia que os estoy contando, tenéis que ir y darle a try it. Entonces, se cargará y veréis que os aparecen aquí todos los ejecutables que hay dentro de la imagen ISO que hemos creado. ¿Vale? Del CD que tenemos. Una vez está esto, las carpetas aquí con los setups, vamos a entrar en una de ellas y veréis cómo está el setup. Y ahora, para que veáis que funciona correctamente, primero os enseñaré que no lo tengo instalado este. Porque lo desinstalé previamente para poder hacer la comprobación. ¿Vale? Y el resto de juegos del mismo CD, DVD, los tengo aquí, en Catalog Games. ¿Vale? Y este es uno que tiene que, veréis que aquí hay tres, seis, siete juegos. ¿Vale? Y que ahora se añadirá uno que se llama, el que os estoy enseñando, Tronis on the Mall. ¿Vale? Que es este que veis. Bueno, pues para ello vais al setup. Setup, botón de la derecha, ejecutar como administrador, le dais a los permisos de... Y ahora empezará la instalación. Bueno, vosotros este juego no lo tendréis seguramente, pero os lo voy a enseñar. ¿Vale? Cómo se me irá instalando. Vale, esto es la licencia. Vale. Ahora le quito para no ejecutar el programa. Le doy a finalizar. Y ahora ya todo esto lo podría quitar de aquí. Solo he instalado este. Este no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Vale. Y ahora vais a ver cómo se me ha creado dentro de la carpeta de Catarro Games, Tronis on the Mall. Que ahora podréis ver cómo se me inicia. Esta es la aplicación. Y como podéis ver, ya tengo el juego puesto. Bueno, pues nada, youtubers, esto era lo que quería enseñaros. Y podéis comprobar que os puede ser útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.